¿Me puedes explicar qué narices hago en agosto con una chaqueta? Bienvenidos a Estrenos Críticos, el programa donde criticamos las películas sin haberlas visto, episodio de agosto de 2019. Estrenos Críticos Tío, 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 este vídeo yo creo que va a durar media hora. O sea, porque vamos a hablar no de una, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de diez. Vamos a hablar de catorce películas. ¡Catorce! De las cuales diez son estadounidenses y las otras cuatro son una francesa, una británica. ¡Y chicozlovaca! No, una australiana. Y no te lo vas a creer, vamos a acabar con una macedonia. Once Upon a Time in Hollywood. Eras una vez en Hollywood. Fasan... Fast and Furious Presents, Hobs and Sau. Que me parece que la versión española se llama sin el presents directamente. Dora, la exploradora y la ciudad perdida. Dora and the Lost City of Gold. The Angry Beats Movie 2. Angel has fallen. En España, Objetivo Washington DC. DC es otra película, eh. The Kitchen. Scary Stories to Tell in the Dark. Historias de miedo para contar en la oscuridad. Where'd you go, Bernadette? Crawl o Infierno en el Agua o algo así. Chicos buenos, Good Boys. A 47 metros 2. Playmobil la película. The Nightingale y la macedonia esta que no la encuentro. Ah, God Exist, Her Name is Petronilla. Ese es el título que va a dar en España. Porque el título original es Godspot, Postoy y Meto y Epetrunia. Gran pronunciación. Como venga un macedonio me va a dar una hostia. Bueno, pues Once Upon a Time in Hollywood. Eras una vez en Hollywood. Es la novena película de Quentin Tarantino. Y la primera vez en bastante tiempo que una película de Tarantino no se estrena en diciembre. Lo cual me jode porque yo en enero, en enero es mi cumpleaños y siempre llevo a mis amigos a ver una película de cine. Y cada vez que había una de Tarantino, pues tocaba ir a ver una de Tarantino. Pero estaba en la estrada en agosto. Entonces no voy a poder ir a ver. ¿Pero no tienes amigos en agosto o qué? Yo pensaba que la película se iba a llamar Helter Skelter. Porque también creo que es la primera película de Tarantino que no tiene simplemente dos palabras en el título, ¿sabes? Hateful Eight, Kill Bill, The Hateful Eight. Vale, de acuerdo. The Hateful Eight eran tres palabras, pero como era un artículo casi ni la cuento. Pero luego Pulp Fiction, Jackie Brown, Reservoir Dogs, siempre han tenido como dos títulos. El Kill Bill, volumen uno. Pues ya, a ver, las dos películas son una en realidad. Helter Skelter porque se supone que la película, tal y como la anunciaron inicialmente, trata sobre los asesinatos Manson. Los asesinatos de esta chica que era la mujer de Roman Polanski. ¿Sharon Tate? Que aquí en este caso la interpreta Margot Robbie. Pero en fin, luego ves el tráiler y realmente parece que eso va a ser una subtrama, ¿no? O algo que está como de fondo. Porque por lo demás trata de un actor que es Leonardo DiCaprio y Brad Pitt que es su doble de acción. Y luego pues también sale por supuesto Samuel L. Jackson, Bruce Dern, Tim Roth. En fin, los sospechos habituales de Wendy Tarantino. Y pues es que es una peli de Wendy Tarantino. No va a ser, por muy mala que sea, no puede ser peor que Death Proof, por ejemplo, quiero decir. O sea, hay que verlo. Sale también un asiático haciendo de Bruce Lee que por lo visto está calcadísimo a las pelis. En fin, ¿tú qué opinas de Eras una vez en Hollywood? Le tengo muchas ganas, le tengo muchas ganas, ya, quiero verla ya. Eso es tu opinión de crítico profesional. Entiendo, entiendo. Me parece muy buena, me parece muy interesante. Bueno, muy buena. Por cierto, dato curioso que me contaron que hubo alguien que subió la asimnosis completa a Wikipedia. Antes del estreno y Tarantino dijo, me cago en tu puta vida. Hostia, algo así le pasó con Los Odiosos 8, ¿no? Que en plan, dos años antes de estrenar la peli, antes incluso de grabarla, el guion ya se había colgado en la red. Estaba el tío cabreadísimo, dijo en su momento que al final lo iba a hacer. Pero ¿qué le cuentan las cosas, Quentin? ¿Qué me cuenten Tarantino a otro? ¿Qué me cuenten? Pues es que además esta película técnicamente ya se ha estrenado hace meses, lo que pasa es que no en sala comerciales sino en el festival de Cannes. Entonces es ahí donde lo han visto todos los críticos y... Sí, me han puesto una nota. Es una de estas películas que dura casi tres horas, dura dos horas y cuarenta. ¡Uuuu, larga! Va a tener diálogos a un trompa talega porque esto es Quentin Tarantino. Esta temporada de estrenos críticos que estamos haciendo de un vídeo mensual salió porque al principio del año iba a hacer top 19 películas que más ganas tengo que ver en 2019. Y en esa versión de todo esto, adivina cuál era la primera. Era así una vez en Hollywood, era la que más ganas tenía de ver y sigo teniendo de ver de todas estas. Vale, una que seguramente tendrá más o menos el mismo nivel de diálogo y el mismo nivel de cariño hecho a su historia y tal. Fast and Furious presents Hobbs and Shaw. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos haciendo esa película? ¿Por qué? ¿Por qué siguen iniciando? ¿No te gustan? ¿No te gustan la roca y Jason Statham? Hombre, Jason está defendiéndose a una roca. Bueno. No, 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 es que, es que, a ver, tampoco me he visto ninguna... Para, todavía no he llegado al final de las de Fast and Furious para conocer a estos personajes. Pero es en plan, la gente está diciendo, ¿por qué seguís estirando esto? La anterior que se estrenó de Fast and Furious, era Fast and Furious 8, como se usade, pero esta no es la 9. Esta es aparte, ¿no? Esta es una spin-off, son las locas aventuras de Jason Statham y la roca, sin bin diesel de por medio, probablemente con menos coches y más armas, ¿sabes lo que te quiero decir? ¡Uuuuuh! Dirigida por David Leitch, que es uno de los tíos que dirige las pelis de John Wick, me parece. Sí, es de la primera, que también es coordinador de especialistas. Eso quiere decir, a lo mejor, que tendremos poca historia y mucha acción. Dora y la ciudad perdida. ¡Ah! Dora and the Lost City of Gold. ¡Ah! Pues, ¿sabes lo que te digo? ¡Ah! Que me he visto el tráiler y no me importaría verla. ¡Ah! 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 ¡Exorcismo! ¡Vrrr! ¿Sabes a lo que me recuerda? ¡No! A las pelis estas españolas de Zipi y Zape. En plan, que no tienen nada que ver con los cómics originales de Zipi y Zape, pero lo convierten en una peli de aventuras y acción a los 5, o a las pelis de los 80. Aquí, esto es un reboot de Dora la Exploradora. Obviamente no es la niña de la serie de televisión que está intentando enseñar español a los niños. ¡Ah, no! No, o sea, quiero decir, está basado en el personaje, ¿vale? Pero es un personaje totalmente distinto. No es una niña, es un poco más mayor. Es una adolescente joven, es una especie de Tomb Raider, que vive con su padre Michael Peña, ¿sabes quién digo? El que habla muy rápido en las pelis de Hombre Hormiga. Viven en la jungla. Entonces, es muy gracioso porque parece que le van a decir en plan, esto no es la civilización, esto es la jungla, pero le dicen al revés, esto no es la jungla, esto es mucho peor, esto es el instituto. Y va al instituto ahí con su mochila y al pasar al instituto va básicamente el tipo este que se dedica a inspeccionar los pasillos y dice, ¿tú qué haces con un machete en la mochila? ¿Tú qué haces home? ¿Piloker? No sé qué. Y entonces, se van todos a una excursión del instituto típica de ir a la jungla, donde son raptados por Temuera Robinson, ¿sabes? El tipo este calvo de... ¡Ay, pobrecito! Que es el malo de la peli y le obliga a Dora a decirle dónde están sus padres porque es donde hay oro y no sé qué, no sé cuántos. Y parece que está muy muy divertida, la verdad, no me importaría verla, parece casi una parodia de Dora porque es un personaje tan distinto de la serie. Oye, pues ya me han entrado ganas de ver el tráiler, ¿eh? Y pobre Temuera Robinson, siempre le dan ese tipo de personajes. Hay un sketch de College Humor de hace como 5 o 6 años que es exactamente la misma temática. Ay, el mono de esta peli nueva es de Hey, me temo. No hay presupuesto para hacerle un mono de verdad. Vale, ¿dónde nos hemos quedado? ¡Monkey! Eh, no. ¡Dora! En Monkey no, en Birds. De Angry Birds Movie 2. ¿Viste Angry Birds 1? ¿Por qué? ¿Por qué iba a hacer eso? Pues no sé, para poder saber de qué va a Angry Birds 2. Ya he visto la crítica del Nostalgia Critic, gracias. Ah, hizo una crítica de Angry Birds. ¡Sí! Ah, pues no, no la he visto, la tengo que ver, la crítica. Me ahorré ver la peli. Dicen sin embargo que probablemente la primera de Angry Birds es una de las películas basadas en videojuegos más decente, porque claro, las películas basadas en videojuegos suelen ser muy malas. Creo que la mejor película basada en videojuegos es Pokémon Detective Pikachu, que por cierto me ha gustado bastante. Creo recordar que también se hizo una serie de Angry Birds y no hablaban. Y en la peli hablan. Ya vamos mal. Sí, sí, sí. Vamos mal. Pues sabes que el juego es de pelearse pájaros contra cerdos, pues aquí se alían para luchar los dos contra unas águilas. Joder, estiramos la historia. Contra unas águilas de hielo. Joder. De una isla que en plan le están lanzando cascotes de hielo ahí que se van cargando las ciudades. Pero qué sí, qué sí. Dicho esto, la animación está bastante bien y el ritmo de los chistes, la interpretación de voz está guay. No me importaría verla, pero no en el cine. No. No. Ya tampoco. Washington, entonces, ¿por qué se llama Ángel? Yo pensaba que era en Los Ángeles. ¡No entiendo nada! Yankees. Son películas muy patrióticas, ¿no? Excepto que la segunda sucede en Londres. Mino, Mino comprende. ¡Yankees! ¿Esto no es como la tercera de Die Hard? Aparte porque sale... Bueno, ahí sale Samuel E. Jackson, aquí sale Morgan Freeman y los dos policías intentando evitar que estallen bombas. Es eso, Jungla de Cristal, pero en otra cosa. ¿Jungla de Cristal 3, concretamente? Ya sé yo. Cuando te veas las de paz, yo te diré. Vale. ¿Qué? Pues The Kitchen, que sería como la cocina, y se llama así porque tiene lugar en Hell's Kitchen, la cocina del infierno. Pero como no está ambientada en las películas de Marvel, pues no sale ni Daredevil, ni Jessica Jones... O sea, solo sale en la cocina y no en nadie. Solo sale en la cocina, pero la cocina no es una cocina, es un barrio de Nueva York. A ver, en el barrio no sale nadie entonces en el barrio. Pues salen... Espera, que lo tengo en otra hoja. Mira, en el barrio salen Melissa McCarthy, Tiffany Haddish y Ellie Moss. Uy, 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 qué miedo. Está, aunque no salgan estos personajes de Marvel, está basado en otro cómic, en un cómic de vértigo. ¿Tú te acuerdas de uno de los nuestros? Sí. ¿Cómo son las mujeres en esa película? Sí. Están ahí para tener hijos, para cuidar de los hijos y... Es una de las nuestras. Sí, en plan que los maridos no le dejan hacer absolutamente nada. Bueno, pues imagínate si a esas, si a todos los maridos les metieran en la cárcel. Averiguaran lo que han estado haciendo todos estos años a la cárcel y se quedan las mujeres solas y lo que deciden es ponerse al mando de la mafia y se ponen en plan pasamontañas y se ponen a robar bancos y a hacer cosas. A pesar de que es a la Gamelisa McCarthy, es un drama. Tiene pinta de ser una de estas pelis al estilo Oscar, digamos. Es como Viudas, pero de otra manera. ¿Qué tal estaba Viudas? Lenta. Pero es de así, o sea, ma... Son un montón de mujeres que se... Que sus maridos roban un... Hacen un atraco y mueren y ellas tienen que pagar la deuda. Claro, es que aquí no son viudas porque no se han muerto sus maridos, solamente les han metido en la cárcel. Pues es previudas. ¿What? Previudas es una precuela, entonces. Que no, porque son otras tías distintas. Entonces, es una de las aquellas, o sea, aquellas de una o unas de tantas. O ahí tirando a mamá en ellas ella. Scary Stories to Tell in the Dark. Historias de miedo para contar en la oscuridad. Está basado en una serie de libros para jóvenes que se llaman así. ¿Oh? Se ha ido a buscar los libros a mi librería. No, me he ido a buscar... No, me he ido a buscar a lo que me ha recordado el tráiler y toda la historia. ¡Aaah! ¡Aaah! No sé por qué aún no la he tirado. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Porque es mala. No ves las cachos de mierda que le he usado para limpiarme el culo. Está por ahí. ¡Aaah! Además tiene como mucha... mucho CGI y todo. Pero Pesadillas eran, en plan, libros que daban miedo, pero no tanto porque eran para niños. Los libros estos que salieron en 1981 y... Espera, lo tengo aquí apuntado. Eh... Salieron en... Los libros son tres. Salieron entre 1981 y 1991. Como dice su nombre, eran colecciones de pequeñas historias de terror. Y tenían dibujos muy terroríficos, muy... ¿Sabes lo que te quiero decir? Como... como con unas acuarelas en blanco y negro, todo... todo como... Hay una página web estadounidense donde sale la lista de los libros más prohibidos. En este caso no están en la lista de los libros más prohibidos, sino más a punto de prohibirse. ¿Sabes? The most challenge books. Porque a muchas madres consideraron que eran libros demasiado duros para niños, demasiado terroríficos. No lo terminaron prohibiendo, pero estuvieron a punto. He sacado la película esta que no te gusta nada porque básicamente hace lo mismo, en el sentido de que no adapta... No adapta ninguna historia en concreto, sino que aparece uno de los libros, de hecho, de la serie, y se ponen a leer los cuentos en alto. Entonces, no vemos los cuentos, pero empiezan a venir los monstruos a la realidad y empiezan a perseguir a los niños protagonistas. Y les empieza a matar. ¿Egore? La película no es para niños. ¿Egore? La película da... bueno, no he visto la película, pero he visto el trailer y da mucho, mucho yuyu. Parece más bien para adultos o para jóvenes, pero tirando para adultos, ¿sabes lo que te quiero decir? Quiero decir, matan jóvenes y es ser un espantapájaros, pero que va persiguiendo a uno entre los maizales. Sale un monstruo que como que se da la vuelta y empieza a aterrorizar a otro en una casa mientras está lloviendo. Está producida por Guillermo del Toro, aunque está dirigida por André O'Bredal. ¿Me suena? ¡Ay, ya me acuerdo de que me sonaba! Es el director de Trollhunter. ¿Qué es Trollhunter? Trollhunter era una peli de trolls que recomendó... bueno, una peli de found footage que recomendaron en... ¿De falso documental? No, 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 no. ¿Found footage es falso documental? No, no, found footage es metraje encontrado. Eso no es falso documental. Sí, pero en España no hay diferencia entre found footage y fake documentary, así que las dos cosas son un falso documental. No, no, es ficción. Pero, pero... Quiero saber el cumpleaños de Rodrigo, que es found footage y es un corto de 2009. Venga, sigue. Y es... y lo recomendó Iñaki en Visionado Obligado, por eso me acuerdo de Trollhunter. Where You Go, Bernadette. Esta es una película de la que hablamos en el vídeo de marzo, pero no pudisteis ver el fragmento en el que hablamos de ella porque lo corté, porque vi que no se iba a estrenar en marzo, se iba a estrenar en agosto. Joder, lo que ha tardado. Sí. Es una película dirigida por Richard Linklater, ¿sabes quién es? El de... El de Boyhood. Antes del amanecer, antes del NHC. Y esta estaba protagonizada por Cate Blanchett, la cual es Bernadette y por lo tanto no aparece durante la película, porque ha desaparecido. Entonces es la hija, una tal Emma Nelson, que la tiene que ir a buscar. Por cierto, a la madre la odia todo el mundo. Entonces la tiene que buscar, pero a la gente le da igual que la busque, porque no la quieren ver ni en pintura. Crawl, infierno bajo el agua. Hay un huracán, entonces una... ¡Cernado! Me ha agitado toda la atmósfera que estaba haciendo para la pelea de terror, te la has cargado. Que digo que hay en un huracán una chica y su padre encerradas en una casa, entonces el agua empieza a subir, pero es el menor de sus problemas, porque vienen unos tiburones por debajo de la casa. Unos tiburones no, ya me han metido el sartado en la cabeza. Unos cocodrilos, unos cocodrilos que van a por ella y su padre. Y es toda la película así, los cocodrilos persiguiéndoles por toda la casa. Y más gente viniendo y siendo devorada. ¡Cocodrilos! Está dirigida por Alexandre Aya, que es el director de Piraña 3D, Mirrors, Jolinas en los ojos, Jolinas en los ojos, Jolinas en los ojos, a mí Piraña 3D me hizo mucha gracia, la verdad. He de decir que yo he visto el tráiler de esta peli y dije, ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no salís de la puta casa? O sea, es que es en plan, ¡Ay, no, hijo de Dios, sal de la puta casa! ¡No, hijo de Dios, sal de la puta casa! El caso es que cuando vi el nombre de la actriz protagonista, me llamó la atención y dije, ¡hostia, esta la he visto en alguna parte! Es Kaya Skodlanerko, no sé ni por qué me llamó la atención, porque menudo mierda de nombre. No, es la chica de la trilogía del Corredor del Laberinto. ¡Coño! Y también una de las protagonistas de Pijatas del Caribe 5, la que sustituye a Keiranir Lailey, que era Narley, pero ya no es Keiranarley, ya no es Narley, ya es Skodlanerko, porque es Narley. Bien, chicos buenos, good boys, de los protones de Superbad. No sé nada, dame más información. ¿No sabes nada? Vaya, joder, para una en la que decido no mirar nada de información para que tú me lo digas. Esto, en el póster salen unos niños de sexto de primaria. ¡Ah, ya sé cuál es! ¡Ya sé cuál es! Sí, lo sabía yo. Cuenta, cuenta. Ah, bueno, pues es, han cogido, bueno, está el chico este que salió en, en, no, creo que es el chico que salió en esta, en esta película que salía de, de, en esta película que salía un chico deformado, que, ¡ah! Han cogido a tres niños y han hecho una peli para 18 porque son niños malos. He visto el tráiler y es en plan, ¡Ay, Dios mío, solo le faltaría que haga pedo culopis de título! Y no sé si será buena, si será en plan de, ¡Ay, es gracioso porque es imbécil! Yo creo que va a ser una tontería de película que es, los chistes se van a basar únicamente en que, en que, en que es una peli para adultos para 18 y hacen un montón de guardadas. Y los protagonistas son niños de 12. Y es el plan, ¡no! O sea que los niños no pueden, o sea, los, los actores protagonistas no pueden ver la película porque es para menores de 18. Pues sí, básicamente, sí, sí, sí. Esto va a ser como porquis realmente, ¿no? Sí, 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 otra, otra, otra. Vale, esas serán todas las americanas. Ahora vamos a hablar del mundo internacional, vamos a empezar con la británica. A 47 metros, dos. Oh, o sea, a 47 metros al cubo. Dirigida por... Papel. Dirigida por el mismo de la primera. En Inlaterra se llama 47 Meters Down Uncaged, pero en España decidimos meterle más números en el título. La primera tenía lugar en México, esta tiene lugar en Brasil, y no tienen nada que ver, argumentalmente, con la primera. Solamente a nivel temático. Tanto esta como la primera suceden bajo el agua. La mayor parte de la peli, los protagonistas son, o las protagonistas son submarinistas jóvenes que se meten por unas grutas debajo de unos arrecifes y tienen que huir de unos tiburones que las persiguen. Y esto... ¡SARNADOS 7! ¡Otra vez, no! Pero esto bajo el agua, bajo el agua no puede haber un tornado. Bueno, seguro que así Loom lo hace. En plan, Sarnado 6, ahora bajo el agua. ¡Original! ¡Genio! Oye, no, ahora en serio. Lo original es que está grabado mayormente bajo el agua. ¿Cómo puedes mantener una película en la que solamente... ¿Sabes? La gente se habla a través de las máscaras y todo eso. ¿Cómo puedes mantener una película así? ¡Avis! La Avis no sucede... ¡Casi toda! Los protagonistas no están todo el rato haciendo su magnismo. Los protagonistas están bajo el agua, pero en estancias estancas. Aquí están bajo el agua. Aquí están mojadas todo el rato. Uf, pues no... Como cabeceta mojada. Agobiante, agobiante, agobiante. Agobiante todo el rato. Esto es como The Descent, pero en mojado. ¡Anda presión! Playmobil, la película. No sé si hablar de esta peli o directamente poner el clip donde hicimos la videoreacción hace medio año. Ahí, le puedo poner el enlace por ahí. ¿Dónde está? En la descripción por lo menos estará. Ah, no, ahí arriba. Sí, le dan la cabeza y el enlace. ¿Qué le pasa a Playmobil, la película? Diz cosas, que para eso te he invitado. No, espera, esto es todo tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué va? Porque, pues, de un par de hermanos que se convierten en Playmobils. Y viajan al mundo del Playmobil. Los hermanos suceden en acción real y los Playmobil están hechos digitalmente. Pero nada que ver con los hechos digitalmente de la legopelícula, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, es que es la mayor comparación. Esta película no existiría sin las de la legopelícula, desde luego. Totalmente. Pero, además, en la legopelícula están hechos como si fuera stop motion, en plan, con muchísimo cariño. Y aquí los personajes mueven así, ¿sabes? Sí, es lo que dijimos, que se nota mucho que es digital. Es una lastimica. Vale, esta era la francesa. Ahora vamos a ir a la australiana. The Nightingale, dirigida por Jennifer Kent, conocida por ser la directora de Babadook. ¡Hostia! Ya está, va a ser buena. ¡Wooow! Va a ser buena, va a ser buena, va a ser buena. ¿Qué le pasa a Babadook? Babadook es la hostia. No, 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 no voy a contar de qué Babadook. Da mucho, mucho miedo. Y es muy buena. A la tía le hicieron un montón de ofertas para hacer películas de encargo y dijo, ¡Ah! No, me planto. Voy a escribir mi propia peli y la voy a grabar en Australia. Bueno, concretamente la voy a grabar en la isla de Tasmania, donde el monstruo. Pero no va, no va de monstruos. ¡Oh! Es, es una peli ambientada en 1825. ¡Oh! Y es una especie de, de peli del oeste crepuscular. Pero, claro, en la isla de Tasmania, con los árboles y todo más, más frío, todo. Una tía a la que le matan a toda su familia y decide vengarse. Me he ido a mirar qué significa Nightingale. Nightingale significa ruiseñor. Entonces he dicho yo, pero vamos a ver, ¿Ruiseñor no era Mockingjay? O, no, ¿no era Mockingbird? Porque matar a un ruiseñor es tuquila, Mockingbird. Pues no, Mockingbird en español es un sinsonte, que es otro tipo de pájaro. Nightingale es ruiseñor en inglés. ¡Curioso! Con cosas que aprendes. Entonces, una de las críticas la describe como el reverso tenebroso de Centauros del Desierto. Es como Centauros del Desierto, pero más deprimente todavía. ¿Pero da miedo? Da... tiene pinta de dar mala leche, de en plan... ¡Mal rollo! ¡Qué hijos de puta! No, es un drama. Es un drama, ya te digo, una especie de peli del oeste, de que se tiene que ir a vengar de gente malvada y gente que te dan ganas de la matar. Pero la venganza nunca es buena, mata el alma y envenena. Pero es curioso, es curioso. Hay ganas de verlo. ¿Sabes lo que me llamó la atención del tráiler y que no he visto información de por qué en ningún lado? No sé si el resto de la película será así, pero el tráiler está en cuatro tercios. O sea, el tráiler entero está... no lo comprendo. ¿Qué sentido puede tener? No, porque a lo mejor se ha hecho así, la película, ¿eh? No, por supuesto, pero... Hay películas últimamente que se están haciendo en cuatro tercios a posta. Fenomenal, pero ¿por qué? Quiero decir, no es una peli que trate sobre el cine ni nada. ¡No, nostalgia! Pero no puede ser, porque está ambientada a principios del XIX. Y si es una especie de peli del oeste, las pelis del oeste, el tipo de centauros estaban hechas en Cinemascope y todo eso, ¿no? Yo te lo voy a explicar. Explícame. ¡No, nostalgia! ¿Pero qué tiene que ver? ¿Sabes? No lo entiendo. Porque me gusta el formato cuando te haces a la gente y dice ¡Nostalgia! Y vamos a hacerla así porque nos da la gana. ¿Está en color o no en color y negro? En color, en color. Pues entonces es ¡Nostalgia! En color. Pues es que no lo entiendo. En color, pero colores así como muy apagados. ¡Nostalgia! Bueno, ¿te apetece cenar? ¿Te apetece qué quieres de postre? ¡Uff! ¡Oh, ya sé por dónde va la cruz! ¡Ensalada, por favor! Ah, pues solamente tengo Macedonia. ¡No! ¡¿Y qué es?! ¡¿Qué es?! ¡¿Qué es?! Completamente es una película que se llama God Exist, Her name is Petronia que, como he dicho antes, ese es el título que le han puesto en inglés y en España, por lo visto, no lo han traducido pero se va a estrenar. Para estos capítulos de estrenos críticos, yo miro por dos lados. Por un lado, Wikipedia, las pelis que se van a estrenar en Estados Unidos y, por otro lado, Final Finity, las pelis que se van a estrenar en España. Y esta la he visto en Final Finity, se va a estrenar en España con el título de God Exist, Her name is Petronia. Aunque el título original es God's Popostoy, Imeto y E Petronia. ¿Por qué no la han titulado Dios Existe y su nombre es Petronia? Probablemente para que no la confundamos con la trilogía esta de God Doesn't Exist o God Is Not Is Real, como se llama esa. Sí, que es bastante mala. Pero no tiene nada que ver. Esta no solamente es Macedonia, sino que está en Macedonio. Esta solamente se puede ver con subtítulos. ¿No la van a doblar? Bueno, no sé si la van a doblar, pero desde luego el trailer no está doblado. Bueno, a lo mejor ya tardará. Pero a lo mejor es la típica película que llega doblada, está una semana y luego ya solo se pueden ver en versión original. ¿Tú sabías que en Macedonia se hicieran películas y que se exportaran al extranjero? Claro que sí. Además, yo quiero incluso ver una película que es eslovaca, que se llama La profesora. ¿Pero qué tiene que ver Eslovaquia con Macedonia? Pues que también lo haces ir. Pues esto trata de un festival que no tiene nada que ver con el Midsommar ese que hemos comentado antes. Es un festival que ocurre todos los eneros, por lo visto allá en Macedonia, o por lo menos según esta película, donde lanzan una cruz en un río que tiene como mucha... que fluye el agua muy rápido y tienen que ir los hombres del pueblo a buscar la cruz y si encuentran la cruz les da buena suerte durante todo el año o han ganado el concurso o lo que sea. El caso es que en esta peli va una tía y sin que nadie la mire, se tira al agua, coge la cruz y se pira. Y entonces todo el mundo se queda... ¡No puede ser! Si esto solamente ha sido una cosa de hombres, si es sacrilegio, ¿sabes? La iglesia no lo va a permitir. ¡Ay! Entonces va la policía y la va a interrogar por haberse llevado la historia esta. Va la prensa y no la deja en paz ni a ella ni a su familia. En el póster sale la tía en tetas con el crucifijo aquí entre las tetas. Por eso me decidí a ver el trailer, más que otra cosa. O sea, y tiene muy buena pinta, la verdad. Pero es comedia, es drama, es un thriller... Pues está descrita como comedia, pero luego veo el trailer y tiene su gracia, pero puede ser también durilla. O sea, puede ser una de estas pelis que empiezan como... ¿Sabes? O sea, de estas, de estas que a lo mejor se muere la tía al final. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, vete a saber. ¡Qué exagerado! ¡Vete a saber! O sea, y sin embargo, me gustaría, me gustaría verla. No creo que esté en el filo más de... Ahí también me llama, me llama en Macedonia, tengo hambre. ¡Aaah! No, no tiene pinta, es de estas películas que están más de una semana en cartelera, la verdad. Ya, pero porque no querrán darle publicidad, que podría estar perfectamente... Si es buena, podría quedarse todo el tiempo que quisiera. Buena, yo creo... ¡Hollywood! Ah, vale. ¡Hollywood! ¡Vas a Hollywood ya! O sea, la que más ganas tenemos de... ¡Vamos a poner en Hollywood! ¡Es pido de los papeles! Y ya está, ahora me iré a grabar los comentarios. Hola, soy FJ García, un mes después del vídeo que acabáis de ver y voy a leer los cinco comentarios del vídeo anterior. Radio Solidaria dice... Saludos FJ, no me llama la atención para nada la película del Rey León y estoy seguro de algo, no la veré. Yo tampoco, aunque me he tenido que tragar a la DIN porque me he ido al cine de verano, no la recomiendo. Spider-Man lejos de casa tengo muchas ganas, deseo que sea el primer paso para los seis siniestros. Bueno, no sé si harán peli de los seis siniestros, pero lejos de casa está muy divertida. Soñar es gratis. Jean Rosales dice... Saludos desde Perú. El Rey León en CGI la veré en descarga digital, no como yo, que no la veré. Las de Marvel no las veo en cine, salvo Infinity One y Endgame. Sí, la verdad es que esas dos son las más espectaculares y las que más merece la pena ver en cine. De la saga El Conjuro, la primera es lo máximo. Me lo tendré que creer porque no lo he visto. Rabbit PX dice... Los veinte minutos que dura el vídeo se me han pasado volando. Muchísimas gracias. FJ, no sé si te lo habrán llegado a decir alguna vez, pero me recuerdas a Matthew Broderick. ¿Tú qué dices? Me parezco a Matthew Broderick. ¿Quién es Matthew Broderick? El de Godzilla, el de Godzilla 1, el de El Inspector Gadget, La Voz de Aladín en Dibujos Animados. Hacía un montón de comedia. Ah, el de Dos Hombres y un biberón, o Dos Hombres y Medio. Ah, sí. ¿Es que iba con Charlie Sin? Sí, no, no te pareces. No me parezco. No, no sé. Matías Sandoval dice... Allá le llegan todas las películas tarde. Lo dices por la de Once Upon a Time en Hollywood, ¿verdad? Un mes. El 15 de julio en Estados Unidos y el 15 de agosto en España. Me muero de ganas de verla. Atómica le da mil patadas a Halle Berry. Todavía no he visto John Big 3. Tengo pendiente. Y por último, Robert Zamora dice... Tengo ganas de que llegue Spider-Man, pero volver a Nick Fury en condiciones después de lo de Capitana Marvel. Venga, hombre, Nick Fury está fenomenal en Capitana Marvel. Y también está muy divertido en Spider-Man Lejos de Casa. Pero en Capitana Marvel es donde mejor está. Por cierto, acabo de salir de cine de ver Toy Story 4. Y la verdad, no me gustó nada cuando hace años anunciaron que iban a hacer Toy Story 4. Porque el final de Toy Story 3 estaba muy bien. Pero me ha sorprendido. Me ha gustado mucho. Me ha parecido muy divertida. Me ha parecido que le da por lo menos dos giros nuevos. Con eso de que... De toda la historia de qué hacen los juguetes cuando se pierden y cuando les escapan. Y cuáles son sus aventuras en la naturaleza, en el exterior. Y luego, en menor medida, qué pasa cuando un niño crea un juguete nuevo de la nada. El niño es Dios. Y me ha parecido muy divertida. ¿Tú qué opinas? ¿A ti te ha gustado Toy Story 4? Sí. Y esa es la crítica de Sandra. Bueno, espero que os hayan gustado esos recomentarios. Y muchas gracias por ver este vídeo. ¡Y seguid viendo cine! ¡A negro! ¡Suscríbete al canal!